Música Hendry, es todo tu día, me creo Ok, muy buenas noches Buenas noches Pero yo ya dirigí una obra Entonces esta obra la va a dirigir Mi compañero Jesús Patillo Un aplauso para él Muchas gracias Pero dirigir, dirigir No, porque es una improvisación Prácticamente la dirigen ustedes Para eso necesito que me digan una profesión Algún adulto, el que quiera O niño Educación, muy bien Necesito que me digan un lugar Caracas Caracas Muy bien Y una acción No, no, acción, acción, no un lugar, una acción Correr Muy bien Entonces Educación, correr en Caracas Correcto Pero Se me olvidó la carpeta, lo cuadro Pero Día de la tarde Pero Después me voy a dar clase Pero Desdío Caracas Caracas Ha sido dictado Coño Coño No, 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 no Permiso No No Yo El agua Lo cuadro de la lucha Coño No, no Estoy atado Te aviso Voy Voy a apretar ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Maestro Pero usted ya llegó ¿De verdad? Sí, profesor ¿Esto es Caracas? Sí Coño Yo no lo sé Yo soy de Maracaibo Yo soy de ¿Cómo estás vos? ¿Me entiendes? No realmente Estoy como cansado Es que vengo corriendo Discúlpame Profesor De todas formas Ya llegó tarde ¿De verdad que llegué tarde? Me levanté las 4 de la madrugada Tienes que entenderme ¿Qué hace boya? Mira Yo tengo que buscar a mi hijo Yo tengo que buscar a mi hijo Y Yo tengo que buscar a mi hijo ¿Entonces, qué recl Applause? ¿Todo papá? ¿A quién estoy yo...? ¿Cono? ¿Eso, cierto, cierto? ¿Si, tú eres mi hijo? Tú eres mi hijo Tú no' Desculpa mi hijo Lo siento Lo siento lo siento ¿Tú tienes agua? ¿Tú tienes agua? ¿No? ¿A qué le puedo pedir? ¿Usted tiene agua? Estoy corriendo, chamo. Mira, voy a ir a la tarde a dar clases. Soy un profesor. Dime si tienes agua. Estoy a hacer cuenta. Quítate de aquí. Mira, pero tú tienes agua. Tú eres mi hijo. Chavo me va corriendo. Tú conoces cómo es Caracas. Tú sabes cómo es Caracas. El dinero para yo pagarte tu educación. Me lo quitaron. Buscame agua. ¿Y con qué dinero? Tengo que pagar por el agua. Tú eres mi hijo, chico. Ok, pero yo necesito comprar el agua. Pues búscala, búscala, búscala. Yo no te parí. Te parió tu mamá, chico. Estuvieron a mí. Oye, negro. ¿Qué tanto me miras tú? Yo soy de Maracaibo, búscala. Pero tú no vas a ferrater a mí. Me siento un poco más fresco. Gracias. Ahora necesitamos una nueva profesión. Un aplauso. En Santa Catalina. Muy bien. Necesitamos una acción para el cantante de Santa Catalina. Una acción para el cantante de Santa Catalina. ¡Felicidad! 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 Acción, no con acción. ¡Avamá! ¡Bailar! ¡Muy bien! ¡Avamá! ¡Avamá! parte de la improvisación. Y sí, casi me caigo otra vez. Te voy a decir la verdad, tú no sabes bailar, te voy a enseñar a bailar y también voy a contar. Estando allí parado, me dio dolor en la barriga, ya no quiero bailar más, ni hablar a mi tía. Un negro desgraciado me mandó a bailar en el pueblo de Santa Catalina. En el río conocimos al señor Abismal, negro como el petróleo y oscuro como el mar. Cantando aquí presente, se cayó sin más. También el maracucho, podrido y maroliente, con sus palabras hirientes, mi ego se adolece. Y ya, yo no sé cantar, estoy rima. ¡Mirá! Por ahí, en las calles del pueblo de Santa Catalina, se habla sobre un famoso pescador. Él es llamado como Jesús Patiño. El gran asesino de la barba. Jesús Patiño, quien logró capturar y burlar la ley, pescando tres pavones ilegales, Jesús Patiño. Desde Huarico, se encontraba Jesús Patiño de vacaciones, cuando de repente se le ocurre pescar. Y pesca, un pescador, pero negro. Y lo tiene, lo amarra. El pescado no se puede mover. Este pescado se vino directamente desde África. Cuando Jesús Patiño, cuando Jesús Patiño captura el pescado negro, dice unas palabras antes de irlo a cocinar. ¿Qué palabras dice Jesús Patiño antes de cocinar el pescado? Son las siguientes. Antes de cocinarlo, el pescado ya estaba quemado. Un aplauso para el pescado quemado. Muy bien, última. A los distinguidos pacientes de la clínica metropolitana de Mérida, por favor acercarse para la ronda de vacunación. Por favor, se les solicita a los pacientes en la sala de espera que guarden silencio y le interrumpan con la paz en la clínica. Buenas tardes, estimado paciente. ¿Qué problema tiene? La palabra. ¿Y eso por qué se debe? Me duele la cabeza y tengo diarrea también. Eso no es problema. Eso es un síntoma de haber vivido agua contaminada. La próxima vez, aguántese las ganas. Para ello, le tengo una inyección que le servirá. Te traigo el camo y no hay de acetaminofén. Le voy a inyectar y le voy a curar todos sus males. Bueno, usted me quise que te va a quitar el brazo. Hombre, se vale. Siguiente paciente, cuénteme, ¿qué problema tiene? No huelo bien. Pisa como de perro. Discúlpeme, pero según su cédula de identidad, usted proviene de el Zulia. Usted no pisó ninguna caca de perro. Usted huele mal de naturaleza. Paciente necesita algo más. Que te metes mal olor. Para eso necesita migrar de sitio. Usted, doctor. Soy enfermero. ¿Cuántos años tiene de enfermero? Estoy en mi pasantía. ¿Sabe? Me parece haberlo visto en Santa Catalina. ¿Usted es Santa Catalina? Ciertamente, usted se parece al famoso pescador. Cuando la leyenda surgió, todos quisimos vernos como el pescador. Qué buena respuesta. Bueno, dígame, aún así, ¿desea que se lo pullen o no? No, tranquila, me sienta bien, tranquila. Gracias. ¿Disfrutaron esto, muchachos? Sí. Bueno, ahora hay dos amiguitos de Santa Catalina que nos van a cantar. Ellos son Alejandro y Pérmides. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso para ellos! Me ilusionaste. ¡Que tu vida presentaste! ¡Al saber que a mi lado me estabas lejos de llanto! ¡Pegotándole a la vida si volverás! Y me voy a trabajar. Sin decirme nada, sin saber por qué Dime ya, mía, por tener tu pecho Si quieres cambiar algo de sentimiento Yo falta un silencio, pero ya no aguanto Quiero saber eso, y me hasta cuantos Si te la ves, tu corazón Y te vas Sin decirme nada, sin saber por qué Dime ya, mía, por tener tu corazón ¡Buenas noches, Santa Catalina! ¡Buenas noches! Bueno, aquí estamos, la AA Desde el primer momento que nosotros llegamos a Santa Catalina Veníamos con un objetivo Que era conocerlos, saber Qué es lo que se hace en Santa Catalina Qué es lo que está pasando aquí Cómo es su gente Cómo es todo Y siempre desde la revisión de qué es lo que representa Santa Catalina Y ese conocerlos Aquí en esta caja está una serie de valores o características con la reflexión sobre ellos Claro, en el contexto de lo que vimos nosotros aquí en Santa Catalina En este tiempo que llevamos nosotros aquí Aquí dice el valor de la nobleza Vamos a ver si lo logro leer Hay que poner un poquito más de luz Hay que poner un poquito más de luz por aquí Una linterna Aquí Sus actos desinteresados y sentimientos sinceros nos enseñan a mejorar Eso es lo que he leído Seguimos Otro voluntario, por favor Ves que a todas las faltas siguen construyendo y forjando un mejor futuro A Ignacio de hoyo la dice que en amor debe estar más en las obras que en las palabras Y estos momentos de compartirlo con ustedes me lo han demostrado Respeto El pueblo ha respetado cada una de nuestras personalidades Familia La unión de la familia debe prevalecer en el tiempo Gracias por su vitalidad, más que a una comunidad Todos somos un gran familia Que nos ayudan fuerza a nuestro lado Sigan trabajando para cosechar el futuro que merecen más todos Que merecemos todos Dedicando todo su amor, esfuerzo y confianza en el día a día Aquí todos buscan la manera de salir adelante Desde el que se para bien temprano para el ordeño Y hacer queso hasta la que nos enamora con las tetas de helado Competitividad Sean feroces para competir por lo que desean Y luchen con el corazón Buenas noches, ¿cómo están? Entrega Con tan poco tiempo nos han mostrado mucho cariño Arropándonos con atención Nos hemos sentido en familia Gracias por cada enseñanza, por mostrarnos una nueva manera de ver las cosas Y ser agradecidas por ellas Compromiso Quedé enamorada del compromiso de la gente por su comunidad De las ganas que tienen por sacar adelante a su pueblo Disciplina Esa misma que tienen las hermanas con el comedor todos los días O con las madres que mandan a sus hijos a la escuela a diario Sin falta y sin... y siempre con amor Un agradecimiento por parte de nosotros por todo lo que nos han dado Muchas gracias Vamos a pasarle aquí a... Siempre estaré ahí Cuando creas que te mueres Siempre estaré ahí